Volverse Azul No son objetos elegidos al azar. Cada uno invita a descubrir la presencia del océano en cosas que encontramos dentro de la heladera, en el botiquín del baño, el jardín e incluso en la billetera. El mar como territorio Este mapa gigante es una experiencia para percibir la inmensidad del territorio submarino. Solo hay que animarse a caminar por el borde de las costas, las aguas del mar argentino y del océano Atlántico Sur. A buen bosque vas por algas. Los bosques de algas generan oxígeno y fijan dióxido de carbono a través de la fotosíntesis. Algunas sustancias que provienen de las algas se emplean en la industria farmacéutica, cosmética y alimenticia. Cada gota cuenta Esta línea de tiempo nos permite conocer los esfuerzos de la Argentina y la comunidad internacional para lograr el cumplimiento de las normativas sobre la reducción de emisiones de dióxido de carbono. La mar no estaba serena En esta video instalación sentimos la fragilidad del ciclo del agua. Quemar petróleo, carbón o gas natural produce más dióxido de carbono del que la atmósfera puede absorber dando origen al fenómeno conocido como cambio climático. Este cambio provoca aumento de la temperatura del planeta. Aguas más ácidas Más evaporación de agua Más precipitaciones Más sequías Menos oxígeno Con el agua al cuello Algunas especies del mar argentino probablemente sean afectadas por el cambio climático. Por ejemplo, la desaparición de las almejas amarillas y mejillines, la estructura de las balbas de la vieira patagónica y los erizos, la abundancia de las anchoitas y el hábitat del krill. Llegar a buen puerto Navegar en un mar de dudas La ciencia también es una manera particular de mirar el mundo y de hacerse preguntas. ¿Qué porcentaje del total de plásticos provienen de redes de pesca aproximadamente? 10% El océano se queja Y aguas inquietas El mar argentino no está gravemente contaminado. Sin embargo, se identifican cuatro zonas costeras urbanizadas que sufren los impactos más severos de la contaminación, que incluyen metales pesados, hidrocarburos y efluentes cloacales. Los plásticos circulan de manera constante en las costas y profundidades marinas y se convierten en un gran problema para las especies marinas y potencialmente para la salud humana. Hoy, ahora, ¿qué objeto plástico podrías descartar? Mapoteca del mar Las ilustraciones y trazos de cada mapa nos permiten imaginar lo que no podemos observar a simple vista en el espacio real del mar argentino. En la mapoteca, descubrimos nuevas cartografías. ¿Alguna vez habías visto el mapa de Argentina orientado hacia el sur en la parte superior? Con rumor de fondo Muchas clases de sonidos, señales y mensajes, naturales y artificiales, circulan por las aguas oceánicas, aunque no las podamos percibir. Escuchemos a la ballena jorobada. Una ola nunca viene sola. Nos sorprende la importancia de estos seres microscópicos para que la vida en nuestro planeta sea posible. Algunos de ellos sirven de alimento a las ballenas, otros aportan oxígeno y nutrientes. Hagamos olas ¿Qué consignas aportarías para incentivar acciones de cuidado del océano en tu comunidad? En la cresta de la ola Vivenciamos la intensidad de los desafíos de las campañas oceanográficas en el mar argentino. De cara al mar Relatos de mujeres trabajadoras sobre el envasado de conservas de pescado, los riesgos de trabajar como soldadora de barcos en un astillero y de ser capitana de un barco de pesca. ¿Cuál sería tu vida de mar? Al mar verás. Desde lo alto, el satélite Sabia Mar obtendrá información a partir del color del mar. Una política de soberanía construida junto con la comunidad científica y tecnológica. Ciencia azul Océano, volverse azul fue posible gracias al trabajo en conjunto de profesionales de la ciencia de toda la Argentina junto con el equipo del C3. Desde sus disciplinas ayudan a comprender y mejorar nuestra relación con el océano. Hacen ciencia y también poesía. Son unos enamorados y enamoradas del mar. Se desempeñan como investigadores en universidades nacionales o centros de investigación de distintas regiones de la Argentina. En sus biografías se descubre que el mar y el océano pueden estudiarse desde la oceanografía, la biología, la física, la sociología y el derecho. Volverse azul. Volverse azul puede ser una declaración, un deseo, una marca, una huella, una expresión, un compromiso, una consigna, un mensaje, una invitación a participar. Llegamos al final de Océano Volverse Azul. Imaginamos el océano por venir y nos volvemos azules.